¡Hola! Espero que todas las que estén viendo este video hayan tenido un feliz día de las madres. El título de este asterisco es Mamita Querida, pero no voy a hablar sobre lo buena que es mi mamá. El título hace referencia a la película interpretada por Faye Dunaway. Si no la has visto, búscala en YouTube. Esta lista es sobre 5 cosas que a veces hacemos las mamás, muchas veces sin darnos cuenta, pero que es importante cambiar para ser mejores madres. Hay algunas mamás que aparentemente no jugaron lo suficiente con muñecas. Esas mamás tienen dos opciones. Uno, pagar su psiquiatra. O dos, comprarse una muñeca para quitarse la rasquiña. Por favor, no se desquiten con sus hijas. Es muy triste ver a niñas recién nacidas disfrazadas o a niñas de 5 años vestidas como las Kardashian, solo porque sus mamás piensan que parieron una muñeca. A ver, una muñeca es un objeto inanimado. Tu hija, por otro lado, es una persona de carne y hueso. Con sentimientos, emociones y con personalidad propia. Señoras, por favor, sus hijas tienen toda una vida por delante para andar con ropa ajustada, zapatos incómodos. Déjenlas disfrutar de su infancia. Les aseguro que tendrán hijas más felices. ¿Siempre soñaste con ser bailarina o estrella deportiva o una cantante famosa? Como ya sugerimos en el punto 1, tienes dos opciones. Uno, consigue a tu psiquiatra. O dos, inscríbete en un curso. Y es que a pesar que dicen por ahí que los logros de los hijos se reflejan en los padres, despiértate. En realidad, todo lo que tú hiciste fue pagarle las clases, servirle de chofer y hacerle miserable la vida. ¿Y qué te odio? La gloria es de tu hijo, no tuya. Si sacaran del ballet a todas las niñas que no quieren estar allí, cerrarían por lo menos la mitad de las escuelas de ballet de Panamá. Así que por favor, dejen de tratar de vivir la vida a través de sus hijos. Criarán hijos más felices y menos resentidos. Todo niño que tenga una televisión o que tenga una vida social por lo menos aceptable, sabe de dónde vienen los bebés. No necesitan que tú les estés recordando. Cada vez que te enojas, que tú los trajiste al mundo. Para comenzar, la decisión de tener sexo y de llevar a cabo el embarazo fue tuya. Es como darle un hermoso regalo a alguien y luego tirárselo en la cara cada vez que te enojas con él. ¿Eso te parece lindo? No, porque no lo es. ¿Qué te parece si, en lugar de usar manipulación barata, la próxima vez que te enojas con tu hijo, explícale qué hizo mal, por qué está mal y qué esperas de él. ¿Qué estarás ayudando a tu hijo a mejorar sus habilidades de comunicación, de negociación y a ser una persona más responsable? Hay algunas mamás que aparentemente piensan que sus hijos son propiedades. Tus hijos no son tu propiedad. Ellos son personas con derechos y deberes como cualquier otra. Y tienen derecho a vivir su vida. Tú no tienes derecho a elegir su profesión, con quién se van a casar, dónde van a vivir o cómo van a criar a sus hijos. Aprender a tomar buenas decisiones es como aprender a andar en bicicleta. Al principio te sacas la mierda, pero poco a poco lo vas haciendo mejor. Cuando ya tu hijo tenga edad suficiente para tener cierto criterio, déjalo tomar sus decisiones. Puede que no te gusten, pero respétalas. Eso sí, puedes dar tu opinión de manera respetuosa para ayudarlos a mejorar. Se supone que las mamás deben querer y proteger a sus hijos, pero algunas los quieren usar como sacos de arena. Sobrenombres, adjetivos despectivos, recalcar defectos, insultos. Es algo que tú esperarías de un bullying en la escuela, no de tu mamá. Tu hijo ya sabe que es orejón, o cabezón, o muy flaco, o muy gordo, o que tiene los dientes muy grandes. Eso no quiere decir que trates de ignorar o minimizar sus defectos. Pero puedes enseñarle a no fijar su atención en ellos, sino en sus cualidades. A quererse como es. La autoestima es uno de los mejores regalos que puedes darle a tu hijo. Si haces todas o algunas de estas cosas, no te preocupes. Nadie dijo que para ser madre hay que ser perfecta. Yo soy madre y no soy perfecta. Y seguro que mi hija tiene una gran cantidad de traumas gracias a mí. Lo más importante es darnos cuenta de nuestros errores y tratar de ser mejores madres. Porque mejores madres crían gente más feliz, sana y productiva para la sociedad. Te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Si no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Hasta la próxima. Hasta la próxima.